¿Qué pasa tunantes? Ya estamos otra vez aquí en 7 Days to Day con nuestra serie War of the Walkers Mod. Y bueno, ante todo, pedíos disculpas por varias cosas. Primero porque no subí vídeo el viernes y ahora os explicaré por qué. Segundo porque me acabo de poner a grabar y había cometido un error brutal. Bueno, varios errores porque lo acabo de instalar todo y ahora os explicaré por qué. Y bueno, este trozo que he grabado no me vale de nada porque lo he grabado con el micro de la cámara y sonaba fatal. Y aparte, bueno, no me ha grabado todo porque no tenía configurado bien el programa. Bueno, cosas aparte. Os explico todo lo que ha pasado porque ha sido fuerte. Y lo quiero explicar por si os pasa como advertencia. Y es que he tenido un troyano pero gordo, gordo. ¿Vale? Y diréis, bueno, ¿y cómo te ha entrado un troyano tan no veres? Bueno, os explico. Me ha entrado en un programa que yo uso siempre y no ha sido culpa del programa. Ha sido culpa mía porque me lo bajé de donde no debía. Me encontré una nueva versión en una página, me la bajé, la instalé y yo, claro, como es un programa en el que confío, no tengo ningún problema con él y, vamos, en fin, me pilló de pardillo, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, que no lo encontraba yo por ningún lado el troyano, me estaba fastidiando y al final era ese programa. No voy a decir el nombre para que no os hagáis una mala idea porque el programa no ha tenido la culpa, la he tenido yo, por bajarme el programa ese de donde no debía. ¿Vale? Así que siempre aseguraros de donde bajáis las cosas porque os pueden pasar cosas como estas. Y os voy a explicar qué hace el troyano porque es muy curioso. Es un troyano hijack que te instala un proxy en el ordenador de manera que ellos, el que haya creado el troyano, te puede usar tu ordenador para crear un coin miner, ¿vale? ¿Qué es un coin miner? Pues es un generador de bitcoins, ¿vale? De manera que ellos se llevan bitcoins gracias a tu conexión en internet. La utilizan para generar bitcoins. Si queréis más información, buscarlo porque yo me está informando y es curioso. Pero bueno, ya está solucionado, vamos a ello. Bueno, os explico lo que ha pasado aquí porque este trozo que he grabado no vale. O no lo voy a poner. Bueno, he salido a la mina, tenía un montón de materiales. Vale, os lo voy a enseñar. Me he hecho, bueno, me estoy haciendo palo nuevo, pero está en la base, ¿vale? La verdad es que he salido, he pitado allí, he salido corriendo porque quería mirar una cosa y... Y en la mina, lo que he conseguido, aparte de minerales y todo el tema, es... A ver si consigo... A ver, ahora... Muchos puntos de habilidad. ¿Qué me he puesto? Me he puesto Tuxten Smything. Para esto necesitaba Construcción 8, que me he puesto un punto en Construcción 8. Solo he hecho eso y me ha sobrado 51 puntos, ¿vale? Todo lo de los skills ya me lo miraré yo fuera. O sea, sin grabar, porque... Bueno, ya sé que tampoco es muy divertido, ¿no? Y no lo tengo muy claro. Hay tantos skills que me lo tengo que estudiar bien, así que ya lo miraré yo tranquilamente. ¿Y hacia dónde íbamos? Bueno, íbamos hacia un sitio que me ha dicho Francisco Javier Vargas. Estoy buscando unas betas, unas menas de mineral. Que me ha dicho que en la nueva versión están, sobre todo en los desiertos, o en los desiertos en concreto. Y que dan diamantes. Pero me ha dicho, no sé si en la versión donde tú... ¿Esto qué era? Este agujero. Me ha dicho, no sé si en la versión donde tú estás, también están. Así que compróbalo, ¿vale? Así que voy a comprobarlo. Si están o no están. Antes de que se haga de noche. Y voy a hacer el desierto que tenemos aquí arriba de casa. Hola, señora zombie. Así que voy a comprobarlo. Bueno, estoy buscando también unas betas que había por aquí, como alargadas así, rosáceas. Que no sé si son esas. Creo que no. Me ha dicho que son unas betas como piramidales. A mí no me suenan, pero voy a comprobarlo, ¿vale? Voy a comprobarlo. Y bueno, antes de nada, Francisco Javier, te agradezco los consejos que me das siempre. Porque son de gran ayuda. Porque, bueno, si ya el juego en sí a veces se me hace grande. Porque no llevo jugando muchísimo tiempo a este juego, la verdad. No se puede decir que sea un profesional. ¿Esto qué era? Un jabal. Pensaba que era un perro grande o algo así. Un jabalí, claro. Bueno, pues eso, que bueno, que ya con el mod se me hace a veces bola, ¿no? Como se suele decir. Se me atraganta un poco el tanto skill, tanta habilidad, tanto cosa nueva, tanto objeto. Entonces siempre se agradece vuestra ayuda. Me habéis dejado más comentarios estos últimos días, ¿vale? He intentado responder a todos los que he podido. Ya os digo, no he tenido mucho tiempo por el hecho del troyano este, que me ha llevado de cabeza. Pero bueno, ya está solucionado. Vamos a ver si encontramos, si hubiera esto que me han comentado de las betas estas. Aunque a mí no me suena de nada, ya os lo digo. No me suena de nada. Ahí veo algo. Esto será... Esto es un hierro normal y corriente, pero voy a probar. Esto parece hierro normal y corriente. Me ha dicho que son las betas que dan minerales y entre otras cosas te suelen dar 10 diamantes. O 10 trozos de diamante. Pero a mí ya os digo que no me suena de nada. Pero vamos, había que probarlo. Había que venir a inspeccionar. O sea, de algún sitio se tienen que sacar los diamantes. Si no, el creador del mod está todo loco. Porque pedirte 10 diamantes para hacerte el hacha ese y el pico. Y es que yo no... Sé que pueden salir. Mirad aquí... Ah, no, no. Esto es una... No, me he equivocado. Mira, esto es una de las que yo digo. Pero estas... No sé si son. Vamos a ver si... Lo que yo pensaba. Cobre, zinc... ¿No? Un zombie que viene aquí a saludar. Hola. Allí, ahí... A ver. Allí recto y algo... O sea, una piedra. No, es otra de estas de hierro. Pero bueno, vamos a probar. Ya os digo que en algún sitio se tiene que poder sacar diamante. Si no, el creador del mod está muy loco. Porque diamantes salen muy poquito. Solo que yo sepa, hasta ahora solo me han salido en tesoros. O sea, corregirme si me equivoco. Pero que yo sepa, solo me han salido en tesoros. Así que... Vamos. Hola. Ya, yo también ya. Yo también ya. No sé. En estas... Es que en estas... Mirad, solo salen... A ver es que como sale tan rápido. Pero no, no. Zinc. Cobre. Hierro. Está traducido el mod, en serio. Porque esto es del mod, ¿no? No, warm. No, no. No es del mod, no. O sea... Yo no veo... No sé. Vale, ahora está grabando bien. Es que antes no sé por qué. Se me ha cortado a los dos minutos de grabar. Bueno, lo tenía mal configurado. Pero, bueno, no sé por qué tampoco. En fin. Bueno, ya os digo. A ver esto. Esto es... Esto será hierro normal y corriente. ¿No? Ah, no. Latón de este. Pues... Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no... No, no. Aquí lo único que hay son de estos... De hierro. Y de los otros que yo digo, pero no... Es que me ha dicho que salen... No sé si se refiere a que suelen salir. A veces. Pero me sonaba que salen siempre diamantes. O sea... Como que me ha dicho que salen siempre diamantes. Que suelen salir diez, tal. No lo sé. No lo veo yo, ¿eh? De todas formas, lo investigaré. Francisco Javier, supongo que verás el capítulo. Dame más indicaciones. Dime lo que piensas tú. Si piensas que no salen. Yo creo que eso es del nuevo parche. No voy a empezar de nuevo. Lo siento. Lo siento. Estaréis muchos pensando... Pues, instala la actualización. No. Lo siento, pero no. No, porque... Voy muy avanzado. O sea... Yo no sé. Empezar de cero. Otra vez. A ver. Que no digo que no lo haría. ¿Me entendéis? No digo que no lo haría. Digo que no me parece correcto. Porque habrá gente que... No le parecerá bien. Pienso yo, ¿eh? A mí, desde luego, no me gustaría que... Un tío estuviera todo el rato... Instalando las actualizaciones. Y empezando de cero. No acabas la partida nunca. Porque esto es el cuento de nunca acabar. Cuando vayamos avanzado... Sacarán otra nueva. Con nuevos bosses. Con nuevos tal. Y nos tocará otra vez. Entonces yo pienso que de momento... A ver, voy a marcar casa porque... Tampoco sé muy bien hacia dónde voy. Entonces pienso que de momento... No, aquí no. ¿Dónde está mi casa? Aquí. De momento vamos a seguir. Y luego ya cuando nos cansemos de esta partida... O cuando ya digamos hasta aquí hemos llegado... O no lo sé. Entonces a lo mejor... Me planteo empezar una nueva partida... O jugar otro mod. ¿Vale? Ahí lo dejo porque yo no sé realmente lo que voy a hacer. Luego dependerá de... Sinceramente... A mí este mod me gusta. Pero le veo carencias. Epa, aquí esto no lo hemos mirado. Le veo carencias. ¿Vale? O sea... Le veo cosas que... No me acaban de convencer. Pero pasará como con todos los mods. Habrá cosas que no os gusten. Habrá cosas que no. ¿Vale? Así que... Eso hay que tenerlo en cuenta. Le veo carencias... Que supongo... Muchas... Se van a... Se van a solucionar en las nuevas versiones. ¿Vale? Por lo tanto... Por eso digo que quizás... Más adelante ya veremos lo que hacemos. Lo que se hace. Pero yo en principio... Quiero seguir esta serie porque... Así como está. Porque no me parece correcto volver a empezar. Porque ya lo hice. Llevábamos tres capítulos creo. O dos. Que tampoco fue muy grave. Pero ya... Ya lo hice una vez. Entonces... No... No es que... Ya os digo. No es que no me apetezca. No es que no lo haría. Es que... Ahora si me venís todos y me decís en los comentarios. Empieza de nuevo con la nueva versión. Bueno. Pues veremos. Veremos a ver. Veremos. Al final... Al fin y al cabo. Los vídeos... Hombre. Yo los hago porque me gusta jugar a este juego. Obviamente. Principalmente. ¿Vale? Porque... Como sabéis... A nivel económico no me supone nada. Pero... Pero también nos tiene que gustar a vosotros. Por lo tanto. Pues bueno. Tendré en cuenta vosas opiniones. ¿De acuerdo? Pero ya os digo que yo... Por mi... Yo la sigo. ¿Vale? La sigo... Hasta que... Llevemos un poco más. Aunque quizás los que estéis jugando ya la nueva versión... Me podéis dar datos que nos convenzan... O nos podáis dar datos a los demás que nos convenzan de que hay que empezar en la nueva versión. Pero bueno. En fin. Dicho está. Dicho está. ¿Vale? De todas formas, ya os digo... Sea como sea... Pues serie de Seven Days Today va a seguir habiendo. Sea como sea. Pero... Depende en parte de vosotros... La decisión. En parte de vosotros. Y en parte mía, obviamente. Porque... Obviamente no voy a jugar lo que... Me diga cualquiera. Ahora juega este mod. Ahora no. A ver. A ver. Vamos... Vayamos con calma. Vamos a calmarnos. ¿Eh? De momento este mod es el elegido para... Para la serie actual. Pero... Ya os digo. Cuando lo acabe... Ya veremos lo que hacemos. Es aceptar las sugerencias. Pero... Igual empiezo este. Otra vez. En la nueva versión. En las nuevas versiones que haya. Que igual... Jugamos otro. Bueno. Y ya está. Y el tema ya está dicho. Y... Y ya sabéis. Ahí tenéis los comentarios. Para cualquier cosa que queráis decir. Hola. Esta. Esta es nueva. Esta es nueva. Caperucita roja. Esta no la había visto yo. Ahí está. Churri. Eh. Tranquila, eh. Que soy colegada. Vale. Está todo bien grabando. Vale. Es que no me fío un pelo. No me fío un pelo. Creo que el volumen del juego está un poco bajo. Pero lo prefiero. Que... Últimamente he grabado con el volumen de los juegos muy alto. Y... Y no. A ver. Cuidadín. Cuidadín. Lo de las sombras es un poco loco, ¿no? En este juego. Bueno. Vamos a ver. Ya se habrá hecho el palo. Lo que pasa es que tampoco va a ser muy grande. Va a ser de 500. ¿Vale? Tampoco va a ser la repera este palo. ¿450 en serio? ¿450 en serio? No me lo creo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? Porque... Esto no es con forja de almas otra vez. Antes ya lo he dicho. Y yo lo tengo en 500. Forjar armaduras. Es que... ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué funciona esto? Por la ciencia. ¿Fabricación varia? No. Lo tengo en 500 también. Forjar herramientas lo tengo en 500. Es que debería salir de 500. ¿O no? Aeronar more. Uf. Esto, en serio. Que lo de los skills me tiene loco. Pero loquísimo. Esto sí que no me gusta. Y os lo digo claramente. Esto sí que no me gusta en este mod. Armas contundentes. No. A ver. Pita palea. No sé. ¿Tendrá que ser alguno de estos? Eso sí que en este mod lo veo. Que cogean muchísimo. En el tema de mods. De mods. Perdón. De habilidades. Ah. ¿Será esto? ¿Será esto? Construcción. Por lo que sea el bate. Entra dentro de construcción. No, porque el otro que fabricamos era de 450. Y lo tenía yo en 400. Esto no puede ser. Vale. Esto no puede ser. Vale. Se ha hecho de noche. Esto no puede ser. Vamos a ver. Tiene que ser otra cosa. Machete crafting. No. No. El tema de los skills. Me tiene muy loco. Mechanic. No. Mechanic no. Porque está en 400. Revolveres no. Rifles. Tampoco. Esto son habilidades de... O sea. Es el nivel de habilidad. No de fabricación. Escopetas. Tampoco. No sé. No sé. Iluminarme alguno. Porque. Dejarme un comentario. Diciéndome lo que es. Porque. Voy súper perdido. Con esto. Y es que no. No. No encuentro. Estos ya son los de. Los de. Profesiones. No sé. Vamos a. Vamos a combinarlos. Vamos a combinarlos. Porque claro. Vamos a reparar este. Bajará un poco de nivel. Un par de puntos. Vale. Vamos a dar luz. Que si no. No nos vemos. Y vamos a combinarlo. Aquí se puede combinar. Sí. Vale. Vamos a combinarlos. Por lo menos. No. Si me deja. 494. Bueno. Vale. Bien. Bien. Podríamos hacer otro. Y combinarlo. Y subirlo a más de 500. Seguro. Pero de momento. Bueno. Lo voy a dejar así. Lo de los diamantes. No tengo ni idea. ¿Eh? Cómo conseguir diamantes. Aparte de buscar tesoros. Es que. Los pocos diamantes que tenemos. Que son tres. Han salido en tesoros. Y fijaros que para cada. Para el pico. Y para el hacha. Hacen falta 10 diamantes para cada uno. Si no me equivoco. ¿Verdad? 10 para el hacha. 10 para el hacha. Y 10 para el pico. Madre mía. No tengo ni idea de dónde sacarlo. A ver. Es que claro. Aquí te debería indicar. Como un agarro de madera. Pero con el doble de durabilidad. Y hace más daño. Tux de club. Es que igual en la. En la descripción en inglés. Pone otra cosa. Me suena que sí. A ver. Bueno. Eso lo puede ser elaborado. Con la clase comerciante. Bueno. Con la clase la tengo. Pero lo que no tengo es. Los diamantes. Quizás el comerciante. Alguna vez nos pueda vender diamantes también. Ay chicos. Lo siento. En serio. Pero es que me viene muy loco este tema. Pero muy loco. Muy loco. Vale. Podríamos fabricarnos. Eso sí. Yo lo que pienso. Es que podríamos fabricarnos otro. Otro taladro. ¿Realmente para qué? Si con este me va perfecto. No quiero gastar. Hombre. Podríamos fabricarlo. Pero. No es algo que. Las armas sí entiendo que. Que subirlas al máximo. El taladro. Pues sí. También nos va a ayudar. O quizás. Saque más materiales. Con el taladro de más nivel. Sí. ¿No? Sacaré más materiales. Entiendo. Vamos a ver. Tenemos 51 puntos. ¿Qué más cosas podemos subir? Vale. El. Aquí el amigo. Ya me saldrá. Rifle de francotirador. Que era aquí. ¿No? ¿Era aquí? Sí. ¿Verdad? Para esto. Había que comprarlo. O lo teníamos. ¿No? ¿Dónde leches está? Claro. Es que ahora. Lo pone. En castellano. Y no me entero. Aquí. M25. Tal. Es que no salían. De abajo nivel. ¿No? Mira. Ah. Claro. Claro. Porque no lo tengo puesto. Claro. Es que. Este sí que es forjar pistolas. Lo tenemos en 350. Vamos a subirlo. Aunque claro. Es que. De toda la vida. Los palos. Ha sido con esto. Con forja de armas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a comprarlo. Pero veis. La calidad de fabricación. Nos sube de 500. 500. Ah. Vale. Madre mía. Qué tonto estoy. Madre mía. Qué tonto. Sí. Os habéis dado cuenta. ¿No? Vale. Yo me he dado cuenta. Os habéis dado cuenta vosotros. ¿No? Lo tenía 450. Porque estaba en nivel 9. Claro que sí. Me caches en la mar. Vaya tela. Qué tonto estoy. Claro. Claro. Estaba viendo el siguiente nivel. Que no lo tenía completo. Joder. Madre mía. Madre mía. Me he dado pardillo. O sea. Ahora. Ahora es. Ahora. Siento como tierra. Trágame. ¿Sabes? Ahí. Bueno. Vamos a fabricar otro. Este sí de 500. Claro que sí. Hombre. Vale. Pues. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a. A comprar. Forja de herramientas. Que yo creo que. No nos deja. Hostia. Madre mía. Si es que. No tenemos puntos. Bueno. Por favor. Voy a subir un poco. Forjar pistolas. Pues. En total. ¿Para qué? Hombre. Los podremos hacer. Vale. Ahora mismo estoy en 300. Vale. Si compro este. Estaré en 350. Tengo el 1 de 390. Así que de momento. Bueno. De momento no. También es verdad. Que igual luego me sale uno por ahí. Lo que vamos a ver. Es. Que tenemos en piezas. Es. Porque igual podemos subirlo un poco. ¿No? A ver. No. Piezas peores todavía. De las que tenemos. Porque este. A ver que lleva. Uy. Que rabia que está en español. No. No me aclaro yo mucho con el español. Vale. Barril. De 300. Tenemos aquí. Es lo único que veo. Barril de 300. De la M25. Y el de aquí es. Bueno. El de aquí es superior. Es 405. Se atira un pedete mi. Bueno. Que le rugían las tripas. Vale. 3, 2, 1. Venga. Vale. Ya. Ya moradito. Por fin. Y con esto. Lo subiremos. Vale. A 549. Muy bien. Ahora sí. Ya. Ya. Vale. Por fin. Por fin. Por fin. Resultados. En fabricación. Vale. Muy bien. Esto está encendido. Vamos a desactivarlo de momento. Porque tampoco. Aunque no tardará en venir una maratón. Pero. Vamos. Seguro. Lo raro es que no haya. Últimamente no vienen muchas maratones. O me lo parece a mí. De verdad. Últimamente no vienen muchas maratones. Esto. Ah. Vale. Porque fabriqué piezas. Vale. Esto contará como herramientas. ¿Qué tiempo llevamos? 24. Bueno. No lo he dicho. Pero. Es que claro. Son tantas cosas. Que encima. Bah. Se me ha olvidado. Esta semana. Con el retraso de. Pues eso. De. Todo lo que me ha pasado con el. Troyano. Y tal y cual. Pues intentaré grabar todos los días. Pero ya veremos. Ya veremos porque. Está la cosa. Vale. Por aquí. Más combustible. Vamos a meter aquí. Pipa. 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 Madre mía. Sí. Ya sé que así a mano. Es muy cutre. Pero es que tengo tanta madera encima. De hecho voy a dejar un poco de madera ahí. Porque. Llevo tantísima encima. Esto. Vamos a hacer. Tarros de cristal. Aquí. A montones. Vale. La madera. La podemos dejar en. Materias primas. Vamos a dejar aquí. Un montón de madera. Es que si no. Cada vez que. Tengo que coger madera del montón. Pues tengo tantísima. De hecho. Vamos a llevar solo esta. Y ahí iremos cogiendo. Conforme necesitemos. Y. ¿Qué más? Vamos a ver. Por la ciencia. Vale. En fin. Esto ya me lo miraré yo. Más tranquilamente. Porque. Porque es un. Es un. Es un lío. Muy gordo. Pues nada chicos. No sé por dónde seguir. Yo. Soy sincero. Porque estoy completamente perdido. Entre unas cosas y otras. Espero vuestros comentarios. Sobre el tema de los diamantes. A ver si se os ocurre algo. O alguno que hayáis jugado esta versión. Sabe alguna manera de sacar diamantes. Sé que mineando te pueden salir. Pero es muy. Muy. Muy raro. De eso nos olvidamos. Podríamos ir a por. No nos da tiempo. Bueno. Nos quedan 10 minutos. Podríamos ir a por. A por tesoros. Sí. Podríamos ir a por tesoros. A ver si tenemos suerte. Y nos haga un diamantito. A ver. Tesoros. Si nos vamos al esto de. Al esto del esto. De misiones. Mejor. Por favor. A ver. Mapa del tesoro de Estefan. Suelen salir más en estos. Creo. De todas formas. Sí. Suelen salir más en estos. A ver. Vamos a decirle que lo marquen. El más muestrado en el mapa. Uy. Este está muy lejos. No. No está tan lejos. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Es que claro. Me interesa saber. O sea. Porque esto es que pone. Missing, long-tier, weapon, suplice. Aquí solo van a salir armas. Armas y piezas. Que también nos interesa. Pero. En fin. Dual los goods. Vale. Estos son. Cosas de. Goods. De Jennifer. Vale. Y de Taylor. Y de Cloud. Y de Rafael. Vale. El de Rafael es el que está más cerca. Vamos a ver el de Rafael. Vale. Está aquí cerquita. Vamos a marcarlo. Claro. Es que no se me ocurre otra cosa. Y. Y Francisco Javier me ha dicho. Que me haga ya. En cuanto pueda. Que me autorice los picos. El pico y el. Y el esto de. Del diamante. Pero claro. Si es que no tengo diamantes. Es que es el problema. Y si no. Encuentro de donde sacarlos. Pues. Vamos a tener un problema. Voy bajo de gasolina en la moto. Voy a un buitre ahí. También. Lo que vi pasar el otro día. Me ha dicho que fue un buitre. ¿Os acordáis que dije? He visto pasar algo por ahí por la ventana. Y me dijo que fue un buitre. Se fue. Se ve que se fue. Y no me hizo nada del buitre. ¿Vale? Así que. Bueno. Pues. Ahí se quedó. La cosa. Pero si. 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 Pasar algo. No estoy loco. Bueno. Si. Si. Estoy un poco loco. Pero no tanto. Como va a haber visiones. Bueno. Si. Quizás si. Quizás si. Mi mente perturbada. Puede llegar a haber visiones. Son las 2 y 26. Pensaba que era más tarde. Estaría a punto de amanecer. Pero no. Vamos a tener que apañarnos así. En plena noche. A la aventura. Llevo comida y bebida. Que no esté en rampa. Por favor. Que no esté en rampa. Bueno. Aunque realmente. Con el. Con el taladro. Me da un poco igual. Porque le metemos ahí caña a la montaña. Y si hace falta. Romemos media montaña. Con el taladro ya. Y si. Y miraré. Hacer un momento taladro. Definitivamente. Vale. Es por aquí. Por aquí. Vamos a dejar la moto fuera. Que no queremos. Que haya desgracia. ¿Verdad? Ante todo. Vamos a comer. Y vamos a beber. Y vamos a ponernos. La chaqueta. Que me estaba entrando fresquete. Uy. Llevo el. Tuxteno. Todo el tuxteno encima. Ahí yo. Todo valiente. Como nos venga ahora una horda de zombies. Vamos. Vamos a ver. Quien se ríe. Vale. Un poco más para atrás. Aquí. Por aquí. Sí, pues. La verdad es que si me meto aquí en un agujero y me vienen... Una maratón. La voy a pasar mal, eh. Pero bueno. Ahí. A la aventura. Qué leches. Pues. Bueno. Encima haciendo el ruidaco que estamos haciendo. No me extrañaría que viniese en zombies, eh. Pero nada. Pero bueno. ¿Qué sería la vida sin aventura? ¿No? Sería muy aburrido. Lo que suele ser nuestra vida diaria. Un aburrimiento. Bueno. Tampoco. Tampoco es de ser. Tampoco nos pongamos dramáticos, eh. Pues sí. Aquí está. Ah, no. Necesito diamantes. Como sea, eh. Vamos, me extraña muchísimo que el creador del mod no haya metido diamantes en algún lado. Por ahí ya se pasa el tesoro. A ver, mi moto va donde está. Que no quiero que caiga en el agujero tampoco. Que puede ser una catástrofe eso. Está bastante lejos, ¿no? La moto. Sí. Lo que voy a hacer es alumbrar para acá. Con la moto. Por si viniera una hora de zombies para poder ver, eh. O por lo menos ver la moto bien. Ver la luz y poder ir por allá. Eh, ¿para dónde es? Aquí. ¿Qué llevamos? 31. Bueno, pues encontramos este tesoro y ya, eh. Y ya en el siguiente capítulo, pues ya veremos. Cuento con vuestros comentarios porque... Bueno, para todos los temas que hemos comentado. Tema diamantes. Tema de... Ah... Menos mal. Me ha caído todo encima. Tema diamantes. Tema de qué pasa con... Si actualizamos o no. Yo por mí no. Ya os lo digo que no... No os lo estoy diciendo porque yo quiera actualizar. Sino porque... Cuento con vuestra... Bueno, con vuestra opinión para ver... Qué os parece, obviamente. Como ya he dicho... En parte los vídeos me tienen que gustar a mí, obviamente. En gran parte. Pero también en gran parte os tienen que gustar a vosotros. Así que... Bueno. Si hay una gran mayoría que me dice actualiza... Pues yo actualizaré. Para eso estamos. Para serviros. Aunque no me pagáis ni nada, pero bueno. Bueno, da igual. Yo lo hago porque me gusta, ya lo sabéis. Yo me divierto con esto. Yo ya tengo mi trabajo, no... Tampoco necesito... Aunque sí que me hace ilusión... A ver si... Mira, ahí está. Diamantes. Madre mía. Menuda caca. Menuda caca. Pues nada. Nuestro gozo en un pozo. Como se suele decir. Pues yo decía que sí que me haría ilusión... Tener el partner de... De donde lo coja. Me han ofrecido... Ya lo dije en su día. Me han ofrecido de algunos sitios. Pero no... No. Estuve comprobando... Pidiendo opinión... Y todo el mundo me decía... Que ni se me ocurriera meterme ahí. Cuando te lo ofrecen ellos... O tienes un canal muy grande... Para que te lo ofrezcan. O... O es... Son... Vamos... Vamos... De Chichinabo... Partners de Chichinabo... Ahí no. Prefiero esperarme... Mi idea es meterme en curso... Pero... De momento no cumplo las condiciones. Hasta que no seamos más... Y... La gente... Bueno... En principio más gente. Necesito más suscriptores. Así que ya sabéis. Hacedme publicidad. Please. Bueno, pues nada. Espero que no os haya aburrido mucho. La verdad es que hoy el capítulo no ha estado muy allá. Estoy un poco perdido. Necesito de vuestra ayuda. Sobre todo en el tema de los diamantes. Ya os digo que... No sé... Es que claro. Si tengo que estar buscando tesoros todos los días... Para encontrar diamantes me parece un poco absurdo. Así que... A ver lo que opine de vosotros. Del tema de los diamantes. Y bueno. Espero que haya salido todo bien la grabación. Porque ya os digo que... Lo acabo de reinstalar todo. De hecho... Bueno. He instalado... No tengo ni los programas de edición de vídeo. He instalado el programa de grabación. Los drivers de todo lo que necesitaba y tal. Las actualizaciones. Y me he puesto a grabar. Porque es que si no... Se me echaba el tiempo encima. Así que nada. Espero vuestros comentarios. Echadme una mano. Porque ahora sí que lo necesito. Con el tema de diamantes. Si queréis opinar sobre el tema de... Si actualizo o no. También podéis hacerlo. Que no garantizo nada. Porque... Obviamente porque uno me lo diga no lo voy a hacer. Tendría que ser algún anime de que todos... O gran parte de la audiencia que ve los vídeos diga... Sí. Actualiza. Actualiza que queremos ver la nueva versión. Y es mejor. Y nos lo vamos a pasar mejor. Y bueno. Aunque empieces de cero no pasa nada. Hay que empezar de cero. Lo repito. Hay que empezar. De cero. ¿Vale? No puedo continuar con esta partida en la nueva versión. O en las últimas versiones. ¿Vale? Así que eso. Bueno chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.